Hoy les voy a traer un deck profile de los Salamón Grande Padre, que como ya dije en el tag aquel de decks favoritos de siempre, es uno de mis arquetipos favoritos de toda la vida. Lo jugué antes deje cuando fue tier 1 también, lo jugué más terrible, ahorita creo que es tier 3 allá, y lo estoy jugando acá. Tengo por ahí un par de repeticiones guardadas, más que nada, no tanto por la espectacularidad y eso, sino por las jugadas, porque en sí creo que una de ellas la gané por un error del oponente, o sea, se equivocó y la cagó, y otra creo que no fue tanto el Salamón Grande, sino una de las taples que sé. Pero, 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 vamos a hablar del deck. Lo tengo en dos versiones, en sí es la misma, solamente cambia la habilidad, una, la que se supone que se debe jugar con Soul Burner, que es con la habilidad esta de, ¿cómo se llama? Ay, dejen que cargue a esa madre, Rise from the Valley of Flames, la cual nos dice, creo que es la única habilidad que vale la pena de él, dice, al principio del duelo adhiere un Salamón Grande Hitlayo a tu extra deck, el siguiente efecto solamente puede ser usado si tus puntos de vida son 2.000 o menos, selecciona un Salamón Grande Monstruo Link y controles, y adhiere un monstruo con el mismo nombre a tu extra deck, entonces juega el Santuario Salamón Grande desde fuera de tu deck. Esta habilidad solamente puede ser usada una vez por duelo. Les recomiendo mucho jugar esta, si tienen, si se encuentran con mucho, con mucho Backrow Hate, porque el Santuario y la counter colocada va a ser un imán de tifones y de ciclones del cosmos y así. Aunque este deck tiene manera de lidiar, pues va a haber momentos en los que nos lo destruyan, incluso un mirror match de Salamón Grande es muy fácil que nos lo destruyan, aun cuando podemos recuperarlo, puede que nos lo destierren o algo. Y también lo recomiendo ampliamente si solamente sacaste un hitlayo de la caja, así que la hayas dado una sola vuelta o que a la segunda no te haya salido y ya no tengas quemas o lo que sea. En ese caso sí conviene mucho esta habilidad. Esto va a depender mucho de cómo procedan las cosas, ¿no? Mientras lo estás usando. Pero a mí me gusta mucho más con Playmaker. Por la habilidad de Storm Access, que de hecho es la que nos da, luego, luego, creo que es la que tiene nivel 1. Storm Access es la clásica habilidad que te añade cosas al extra deck para probar, pero con un añadido coquetón. Al principio del duelo adhiere un Decodo Toca y un Fireward Dragon a tu extra deck. El siguiente efecto puede ser usado si tus puntos de vida son al menos mil o menores. Adhiere un Code Talker a tu extra deck vía Data Storm. Esta habilidad puede ser usada solo una vez por duelo. Esto es como lo que hacía Playmaker en el anime y de hecho la mayoría de sus monstruos grandes lo sacó de la Data Storm. El mismísimo de Code Talker y el Fireward Dragon lo sacó de ahí. Y aunque no me ha pasado que saque algo realmente roto, porque en sí, pues, Transcode no lo tenemos en el juego y sí puede ser un buen extender. Y el Shooting Code Talker tal vez, creo que una vez saqué a este güey, así me sirvió. Y el realmente exquisito que convendría sacar sería este, el Decodo Toca Hit Soul. El cual no ha llegado a Master Diol y yo creo que va a tardar mucho para que nos lo den aquí. Y si nos lo dan, llegará en bóndolo con su vida de nivel de personaje o algo. Pero bueno, no vale la pena hablar mucho de él porque estas cartas te las da al azar la habilidad y te va a dar solo una. Así que, como te puede dar ese güey, como te puede dar, no sé, esta cagada, no, este güey no, esta cagada de aquí. Así que, conviene más por el hecho de que nos da más links en el extra deck, los güey nos puede abrir ruedas y que nos da el Firewall. El cual, déjenme regresar ahí. Bueno, ahorita, ahorita vamos, vamos un poco con lo que tiene el deck. Cartas Indispensables, la Gacela. Salaman Great Gacela nos dice que cuando, no, no, no es un cuando, es un if. Hay una diferencia grande entre when y el if, el cuando y el si. La cual a muchos jugadores les cuesta como que, puede llegar a dar problemas y es muy sencillo. Cuando tiene que, es un efecto que tienes que activar justamente cuando la condición se está cumpliendo. Por ejemplo, el efecto de Gacela nos dice que si un monstruo Salaman Great es enviado del cementerio, excepto durante el cálculo de daño, puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano. Si en lugar de decir sí, dijera cuándo, tendría que ser nuestra primera acción en cuanto el monstruo va al cementerio. Pero, cuando una carta dice sí o if, como en este caso, puede estar en cualquier punto de la cadena. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo que les va a pasar mucho en este deck. Activamos Sinet Mining y descartamos un monstruo Salaman Great, el que ustedes quieran. Y añadimos a nuestra mano a Salaman Great Gacela. En el momento en el que la Sinet Mining se resuelve y tenemos a la Gacela en la mano, podemos convocarla especialmente por su efecto. ¿Por qué? Porque si bien la Gacela no estaba en nuestra mano en el momento en el que activamos el efecto y descartamos, está al final de los acontecimientos. Y ya que el efecto es un if, puede activarse en cualquier sucesión de la cadena de efectos, incluso en la resolución como es en el caso del Sinet Mining. Esta es la razón de por qué, no me acuerdo cómo está en TSG, pero en el Master Gear recién nos lo dieron a dos. Y porque mucho tiempo estuvo a uno. Y porque es un efecto muy poderoso que se puede encadenar con un montón de cosas y muchísimas más a las que tenemos ahorita. Les di el ejemplo del Sinet Mining, pero también está el ejemplo de realizar una convocación Link. Y si a esa convocación Link los monstruos que van a Cementerio, como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo con algo que no tenemos aquí, con Bufferlo de la Flama. Cuando Bufferlo de la Flama se va a Cementerio, él nos va a dejar descartar una carta para robar dos cartas. Vamos a suponer que convocamos normalmente al Bufferlo. Lo hicimos Link para el índice Fogata y el efecto del Bufferlo nos deja tirar dos cartas. Y en esas dos cartas robamos a Salaman Green Gazelle. Podemos convocarlo especialmente porque, como ya les dije, está dentro de la cadena de sucesos. Es solo un ejemplo complejo, un poco más complejo, porque no tenemos a Bufferlo. Lo tiene Playmaker, ¿no es cierto? Sí, Playmaker, porque es él en nivel 40 en el portal. O sea que está en el juego, pero no lo podemos usar, como en muchas otras cartas actualmente. Así que, pues bueno, Gazelle, la que nos da Solborn en el subido de nivel, me parece que es en el 25 o algo así, 26. Es sí o sí obligatorio, no puede ser cambiado. Diddy Crow, si lo tienes, mételo. Si no, cualquier staple te es servida. Pero Diddy Crow se ha vuelto muy popular y muy necesario. Me gusta, me gusta porque en TCG cuando salieron los Salaman Great ya se jugaban Huntraps. Es más, la pinche Ash venía reimpresa en su estructura. O sea que es un deck que siempre ha sido capaz de jugar con Huntraps. Vamos, mientras tengas al menos una o dos Salaman Great en tu mano, más las Huntraps vas a poder jugar. Así que poder jugar esta Huntraps aquí en Master Duel, en Master Duel, en Duel Links, me gusta, me gusta. Yo solamente tengo un Diddy Crow en esta cuenta, en la otra tengo dos. Y tengo mi ticket de ensueño que estoy pensando en gastar en el círculo de los magos oscuros, pero algo me dice que mejor me lo gasto en el Diddy Crow. Así que de uno a dos Diddy Crow, estamos joyas. Tres, tal vez por el formato de Duel Links, empezamos con cuatro, sería un problema que abriéramos con tres pinches Diddy Crow y solamente unos de Ciclón del Cosmos. No, no recomendaría tres. Supongo que pocos decks, de hecho, en la actualidad en Duel Links se pueden dar el lujo de llevar tres Diddy Crow. Lady Dibug, he visto versiones que no la llevan. De hecho, yo en Master Duel juego una y tres bufferlos, pero acá la veo muy necesaria. Muy, muy necesaria. Miren, si le dieron la vuelta a la caja y le salieron dos si no quieren meter las tres como yo, que estoy llevando tres, que de hecho me salieron cuatro y la pinche queja, lleven dos, lleven dos aquí, si la necesitamos. Si esta carta es convocada normal o especial, puedes adherir a un monstruo nivel tres o menor, si verso desde tu deck a tu mano. Solamente puede necesitar el efecto de Lady Dibug una vez por turno. Lady Dibug nos va a servir para buscar a la gacela, a Salamandreed Foul o a Salamandreed Meer, que son extenders para nuestras jugadas. Entonces, por ejemplo, si convocamos a Lady Dibug y no tenemos ningún otro Salamandreed en la mano para hacer invocación especial, podemos añadir a Salamandreed Meer, que de hecho es uno que no se juega en... ¡Ay, gato! El Meer no se juega en Master Duel. No he visto, creo que a nadie que lo use. No lo uso yo tampoco. Pero el añadirlo a la mano podemos convocarlo especialmente y ya comenzar a jugar. La jugada básica siempre es ir primero por Lince Fogata, luego por el Sunlight Wolf. Y de ahí ya es un poco variable. Ahorita vamos a verlo en las repeticiones. Luego tenemos a Jack Jaguar. Pueden jugar de 1 a 2. Creo que yo traigo aquí 2. Sí, traigo 2. Él es muy importante porque... Bueno, en el campo hace daño de penetraciones. Es un violador asqueroso. Tal vez si en 1800, tal vez ni mucho, pero puede llegar a servir. La verdadera cosa con él es que es un extender. Si está en tu cementerio... A ver, si tú controlas un monstruo Link Salamandreed cuando esta carta está en tu cementerio, puedes seleccionar un monstruo Salamandreed en tu cementerio. Ojo, le va a hacer target al monstruo Salamandreed en el cementerio. Creo que no hay muchas cartas que tengan interacción con un target en el cementerio, pero ténganlo en cuenta por si por ahí de repente se enfrentan a algo que lo tenga. Ok, puedes seleccionar un monstruo Salamandreed en tu cementerio excepto Salamandreed Jack Jaguar. Barájalo al deck. Y entonces convoca especialmente esta carta a la zona donde un monstruo Salamandreed apunte. Es muy importante porque varios de estos monstruos tienen efectos que se convocan especialmente donde apunte un Salamandreed. Así que siempre es muy importante vigilar y cuidar hacia dónde están nuestras flechas. Es un hard on, perdón. Ahora me puedo saciar esto, efectivamente es por turno. Luego Salamandreed Foxy que también lo he visto a dos y hasta hace no mucho lo estaba jugando a dos, pero creo que con uno es suficiente. Aunque bueno, aquí hago la aclaración. Si ustedes están jugando tres círculos y de dos a tres Signed Mining no necesitan dos, lleven uno. Si su conteo de esas cartas es menor, lleven dos. O incluso hasta en lugar dos de él, dos, no sé, dos Mir o dos Foul. Ya será cosa de ustedes. Pero, ok. Cuando esta campaña es convocada puedes excavar las tres cartas del topo de tu deck y si lo haces, puedes añadir una de esas cartas de excavada que sea una carta Salamandreed a tu mano. Entonces baraja el resto al deck. Si esta carta está en tu cementerio y hay una carta de hechizo o magia boca arriba en el campo, puedes descartar una carta Salamandreed con boca especialmente esta carta. Entonces puedes destruir una carta de hechizo o trampa en el campo, boca arriba. Solamente puedes usar uno de los dos efectos de Salamandreed Foxy una vez por turno. Hay que tener cuidado con este efecto. Muchas veces llega a pasar, lo he visto, me ha llegado a pasar. Lo convocas, activas el efecto de levantar para hacerte los más unos. Y si te añades algo, se va a cementerio y luego quieres continuar jugadas reviviéndolo y ya no puedes porque ya activaste uno de los dos efectos. Entonces recomiendo que a su normal Somal activen lo de excavar solamente si en su mano no hay suficiente extensión como para poder jugar. Si no, solamente convóquenlo, no activen efecto para después aprovechar en el cementerio. Luego Salamandreed Falco. Este siempre se ha jugado a uno en Master Diablo, en 300 grados, y aquí se lo recomiendo igual, uno. Este R de la caja van a tener un chingo, miren, tengo dos, pero juegan uno. Si esta carta es enviada al cementerio, puedes seleccionar una carta de hechizo o trampa Salamandreed en tu cementerio, colóquese objetivo. Este efecto es buenísimo para reciclar ya sea nuestro rugido o nuestro campo. Hay personas que juegan la otra, el toparazón, el shield. Y podría llegarte a replicar ese, la carta de equipo también te la puedes reciclar, pero en esta versión que les muestro no lo llevo y no siento que sea necesario. Ahí me da la paramilla de que esté grabando esta madre. Ok. Así que bueno, el otro efecto es que si está en tu cementerio puedes seleccionar un monstruo Salamandreed que tú controles, excepto Salamandreed Falco. Regresar a la mano. Y si lo haces, convoca especialmente esta carta. Solamente puedes activar un solo efecto de Salamandreed Falco una vez por turno. Lo mismo que el Foxy. Tengan mucho en cuenta sus jugadas y si van a necesitar la extensión de convocarlo desde el cementerio para ver si activar el efecto de reciclaje de magia y trampa. O considerar cuál de los dos les renta más. Y una cosa más, el efecto es si lo haces. Así que si está en tu cementerio y cometes el error de activarlo y en tu campo solamente hay un monstruo Link Salamandreed, el Salamandreed sí va a regresar a tu extra deck, pero no vas a prohibir a Falco porque no regresó a tu mano. Se fue al extra deck. Así que ojito hoy con las jugadas. Es un deck que la curva de aprendizaje no es tan alta porque es uno de esos decks de Duel Links Player haciendo el mismo combo una y otra vez. Pero sí puede prestarse a que por un Miss Play te mate. Así que ojito con eso. Luego Salamandreed Falc. Este siempre lo considero una Teche más que nada en TSG y en Master Duel. Y aquí lo veo mucho más necesario que como una Teche. Si un monstruo Salamandreed, excepto Salamandreed Foley, es convocado normal o especial a tu campo, excepto durante el cálculo de daño, puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano. Solamente puedes usar este efecto de Salamandreed Foley la vez por turno. Y el otro efecto es, puedes enviar una carta de tu mano o boca arriba en el campo. Entonces selecciona una carta de hechizo a trampa que tu proponente controle. Esa carta colocada no puede ser activada este turno. Este efecto es medio situacional, pero ¿a qué te va a ayudar? A que se fuercen las activaciones de Mágicas y Trampas. A llenar tu cementerio con monstruos Salamandreed que puedas revivir. O incluso a la trampa si la robaste en primera mano y la quieres reciclar. Ah, bueno, ok, a forzar activación o a que no puedan activar cartas con puntos de activación específicos. Ejemplo, que se estén guardando una Warning Point, que se estén guardando un, que sé yo, una trampa de batalla, un Rolling Mirror Force, lo quieran activar en la Battle Phase. Te va a ayudar a tanto a que no se active, o a si quieres con el efecto del Hitlayo regresarla al deck sin peligro a que se vaya a activar. Y si se dan cuenta... Ah, y ese efecto, el segundo efecto no es una vez por turno, ¿eh? Ojito ahí, ese efecto es muy bueno, el de Foul. Luego tenemos a Salamandreed Mía, que creo que se llama Suri en español, no sé. Si esta carta se adhiera a tu mano excepto por robarla, o desde tu fase de robo normal puedes revelar esta carta, convócalo especialmente a tu mano. Si esta carta está en tu mano, puedes descartar otra carta de Salamandreed, convócalo especialmente desde tu mano. Solamente puedes usar el efecto de Salamandreed Mía una vez por turno. Miren, acá es buenísimo, ¿por qué? Si tú lo adhieres con Lady Diboh, con Signed Mining, con Salamandreed Circle, se va a convocar. Si ya estaba en tu campo y lo adhieres a tu mano con el efecto de Salamandreed Falco, se va a convocar. Y si está en tu mano ya pegado ahí porque lo sacaste en primera mano o lo que sea, puedes descartar otra y convocarlo. Y si descartaste un monstruo de Salamandreed, pues hasta se anda convocando la gacela si estaba en tu mano. Así que no recomiendo más de uno porque luego los vas a robar en lugar de añadirlos, así que de a uno. Luego Signed Mining. Le di dos vueltas a la caja, aún no acabo de dar la tercera. Sí quiero sacar la tercera, pero no creo jugar las tres en el deck. Estaría bien para jugarlo a 30. Ahorita creo que está a 23, algo así. 25. Tal vez si saco la tercera, lo juego a 30, le meto más a Staples. Porque el Signed Mining... Miren, el llevar dos o tres Signed Mining, los tres círculos y tu gacela, te garantiza que vas a empezar con la gacela para poder hacer tu combo completo. Así que Signed Mining de dos a tres dependiendo. Si le meten las tres, pueden atascarse de más Staples. Dos Signed Mining. Luego Forbidden Lance. Al principio no la estaba jugando. Estaba jugando Warning Points precisamente. Pero... Es que... Si vas segundo y te dejaron interrupciones, un Book of Moon, un Warning Point, un controlador de enemigos a tu Normal Summon, y si no tienes follow-up, es la muerte. Así que Forbidden Lance a dos. Si tienen tres, ok, ok, si van a meter las tres Signed Mining, pues pueden meter las tres, ¿no? Pero si no, a dos. A dos y un Ciclón del Cosmos. ¿Por qué les recomiendo el Ciclón sobre el Tifón? Desde el formato anterior, desde Black Rose, y ahorita ya se va Black Rose, pero aún así. Recomiendo desterrar. Desterrar cartas sobre los mágicos trampas, sobre la destrucción, porque hay algunas, como la trampa esa del Black Rose, que si se destruye y activa, ¿no? Y, por ejemplo, podrías llegar bien jugado a desterrar el Campo Salamangate o la mismísima carta Counter. Que hay personas que la reciclan por supuesto efecto y de todas maneras se les destierda, pero yo recomiendo mucho estarla reciclando una vez por turno. Así que, miren, si no tienen lanza, pueden meter más Ciclones. Si no tienen ni Ciclones ni Lanza, pueden meter Tifones. Si no tienen nada de eso, hay otras opciones en el juego. Ciclón del Cosmos, Night In, incluso espiritualismo. El chiste es que no dejes que te interrumpan tus jugadas. Y tú sí vas a dejar una interrupción. De eso se trata este juego, ¿no? De no jugar al oponente. Y cada vez más Enduring se está tratando de eso. Luego, el Círculo Salamangrande puedes activar uno de estos efectos. Adhiera un monstruo Salamangrande de tu deck a tu mano. Fácil, sencillo, bonito. Y el otro es selecciona un monstruo Link Salamangrande que te controles que haya sido convocado usando a él mismo como material. Esta convocación de Link, perdón, ese monstruo Link es inafectado por los efectos de otras cartas este turno. Ah, Monster Effects por efectos de monstruos este turno. Excepto sus propios efectos. Solamente puedes activar un Salamangrande con el nuevo cuarto turno. Bueno, lo del Tencent Shokan que es lo de la convocación utilizándolo el mismo es parte de la mecánica específica de este deck y es lo que le da su particularidad y su fortaleza. Incluso a veces que no te permitan hacerlo te va a hacer que tus jugadas sean menos eficientes aunque aún así hay regresos, ¿no? Así que tres círculos esos sí o sí. E insisto, si solamente le diste una vuelta porque lo quieres hacer B2P y le vas a poner dos y una sola Sired Mining que tu deck sea estrictamente de 20 cartas. estrictamente porque tienes menos manera de iniciar con lo que necesitas. Luego el Santuario Salamangrade llevas uno porque nunca lo quieres robar y ¿qué pasa? Siempre lo vas a robar pinche Santuario. Aunque si convocas por enlace un monstruo enlace, link puedes usar un monstruo link Salamangrade que tú controles con el mismo nombre como el material entero. Esto es lo del Tencent Shokan lo de la convocación por... ¿cómo le llamaban? ¿Rivert Someone? ¿Qué es esto? Utilizas a él mismo como material para hacerlo y eso hace que los links de Salamangrade ganen efectos. Ok, durante el cálculo de daño si un monstruo batalla puedes pagar mil puntos de vida y entonces selecciona un monstruo link que controles puedes hacer que su ataque se convierta en serio y si lo haces gana puntos de vida igual a su ataque original. Puedes usar el efecto de Salamangrade Santuario no es por ti. No estoy seguro no, no tiene cambio. Ok. Ese segundo efecto es súper situacional pero puede llegarte a salvar. Puede llegar a pasar que tienes un monstruo súper chetado en campo así mamadísimo por alguna razón pusiste mamado a tu mono pero no mataste al oponente y se pasó todas tus interrupciones y llegó a ponerte un mono y tú tenías poca vida pero llegó a ponerte un mono que te mata y le está pegando a uno chiquito que dejaste ahí no sé un Salamangrade este el Foxy lo dejaste ahí en ataque. Puedes llegar a utilizar el efecto cuando le están pegando en el cálculo de daño para hacer que ganes vida igual al ataque de otro que tienes ahí súper mamado aunque se quede en cero luego ya verás qué haces con él. Entonces es muy situacional pero sí te puede llegar a salvar la vida no lo eches en menos y sí ten mucho cuidado con él porque he tenido duelos donde por querer activar por estar así como ya pensando sí, sí, sí activa el efecto del lincefogate en el cementerio cuando me pregunta me sale el que si quiero activar es el del campo y no el del lincefogate le doy que sí y valió verga. Controlador de enemigos esta es la skateboard más barata de juego el deck no tiene nada tocado el Salamon Deck está entero porque es un deck nuevo acaba de llegar puedes darte el lujo de llevar dos de estas cosas para interrupción para salvarte la vida es una carta súper versátil y hace un par de formatos también que ya se está volviendo prácticamente indispensable si tienes el espacio y no tienes cartas limitadas en el deck de hecho a muchos decks como por ejemplo Black Rose les están metiendo cartas a dos precisamente para que no use ni esto ni Trisheros Trap así que en mi controller sí a huevo no les recomiendo precisamente el Trisheros porque llevamos trampas llevamos por lo menos dos Crackdown esta carta es nueva esta carta es de la selección mini no es difícil sacarla con los intentos gratis a que una pero si no la sacaste o no quieres sacarla no la pongas mete Guardian Point que está en la caja mete Cadena Demoníaca mete Book of Moon mete lo que tenga una interrupción pero Crackdown me gusta especialmente y de hecho me hubiera gustado que me salieran dos como he dicho si me salieron en mi otra cuenta donde no estoy armando el Salomon Gate porque esa cuenta tiene pocas gemas le he ganado a varios Galaxies a varios Black Rose con esto porque si se lo pones al monstruo indicado y no tienen como responder cagaron activa seleccionando el monstruo boca arriba que tu oponente controle toma control de ese monstruo mientras tu controles ese monstruo no puede atacar o activar efectos cuando ese monstruo deja el campo destruye esta carta hay dos cositas a notar vamos a suponer que fue el pinche Kaito te hizo su habilidad del Galaxies te revivió al al pinche este al pinche este dragón el Galaxy Ace te activas crackdown no tiene como responder te lo robas y muchas veces ya no tiene nada que hacer te robas te robas tuners te robas contra otros matches incluso en el mirror match de Salomon Gate hacen su normal summon te robas ese mono si no tienen follow up adios o vamos digamos que lo dejas hacer llaman a Soy Light Wolf en ese momento que llaman a Soy Light Wolf te lo traes el rugido Salaman Grande cuando una carta de hechizo o trampa o monstruo de efecto es activado mientras tu controlas un monstruo Salaman Green Link niega la activación y si lo haces destruye esa carta es la interrupción que vas a querer dejar ¿por qué? porque es counter no van a poder negártela no van a poder responderle pues es la velocidad más alta del juego a menos que tengan otra counter y si tú fuiste primero pues no van a tener colocada trampa en un determinado momento de que si jueguen ¿no? incluso lo he usado para negar tifones o sea para proteger el back row es una muy muy buena carta ok su otro efecto es que mientras esta carta esté en tu cementerio si un monstruo Link Salaman Great es convocado al campo usando a sí mismo bueno un monstruo con su mismo nombre como material puedes colocar esta carta en el campo pero destiérrala y el efecto puede estar solo uno una vez por turno o sea es un hard one perdón y solo uno de los dos efectos así que si por ejemplo si niegas y luego convocas un Link no vas a poder regresarla por su propio efecto pero yo recomiendo 100% en la medida de lo posible regresarla con el efecto de Sunlight Wolf regresarla por su propio efecto solamente en casos extremos ya no tiene Sunlight Wolf o X ¿por qué? porque así evitamos que se nos destierren y queremos reciclarla debe ser posible jugarla una vez por otra para que en un par de turnos ganemos y por último la última trampa que juego es el techo de agujas sé que es una carta vieja de hecho solo tengo una pero si tienen una o dos adelante porque ok les voy a explicar cuál es la interacción con esta ahora que se requiere hacer spam de Link incluso en un mirror match o lo que sea pues es más sencillo el que se reúnan cuatro monstruos en el campo y destruirlos pues el devastador y tus monstruos se van a salvar por el efecto de ¿dónde estás? lince fogata que se puede desterrar del cementerio para negar una destrucción bueno no negar para evitar una destrucción el efecto de lince fogata nos pide un solo monstruo link esto es lo que hace fuertes muy fuertes a bastantes decks de este tipo one card combo tú convocas un mono y puedes hacer link y de ahí continuar lince fogata en el momento en el que se convoca y es un if también otra vez puedes meterla en cualquier punto de la sucesión de eventos desde su convocación si esta carta es convocada por Link puedes añadir un monstruo perdón un santuario Salaman Great desde tu deca tu mano si una carta Salaman Great que tú controlas puede ser destruida por batalla o por efecto puedes desterrar esta carta de tu cementerio en su lugar solamente puedes usar cada efecto de Salaman Great Bailey Links lince fogata una vez por turno él no es solamente uno de los dos es los dos o sea que en un mismo turno puedes proteger y añadir el campo por eso es que jugamos un solo campo el dince fogata lo busca y por eso es que el pinche campo siempre se empeñe en primera mano hijo de la chingada ese es nuestro link 1 nuestra jugada principal sería lograr convocar al dince fogata y tener manera de convocar especialmente a Salaman Great para poder convocar a Sunlight Wolf Salaman Great Sunlight Wolf es dos monstruos de fuego lo que nos pide simplemente dos monstruos de fuego este no pide civersos el lince fogata si pide nivel 4 menor civerso lo hace más versátil por ser el iniciador puedes iniciar con Lady DiBog puedes iniciar con algún otro de los civersos que han venido recientemente y de ahí escalar este si nos pide dos de fuego un lince fogata por ejemplo y un Salaman Great que ya habíamos convocado especialmente si un monstruo es convocado normal o especial a las zonas a las que esta carta apunta excepto donde te cálculo de daño puedes añadir un monstruo de fuego desde tu cementerio a tu mano pero por el resto del turno no puedes convocar normalmente colocar o convocar especialmente monstruos con el nombre adherido ojito aquí no porque añadas no sé a Jack Jaguar y ya tuvieras otro Jack Jaguar en la mano o buscas ese otro puedes convocarlo o colocarlo a todos los efectos no del nombre de ese monstruo no vas a poder hacerlo esto generalmente para que lo hacemos para reciclar a la gacela porque no nos afecta mucho el no poder convocarlo o este porque estamos en el entendido que ya se activó previamente ok si tú controlas esta carta que fue convocada por Link usando Sunlight Wolf como material o sea sí mismo puedes añadir una carta de hechizo o trampas a la mayoría de tu cementerio a tu mano solamente puedes usar cada uno de los efectos de Sunlight Wolf una vez por turno Lobo Luz de Luna Got Got totalmente ok lo primero generalmente vamos a querer poner primero ahí a la gacela y con la gacela con el efecto de la gacela creo que no expliqué el efecto de gacela más allá de convocarse especialmente y es que si esta carta es convocada en nombre especial puedes enviar una carta Salaman Grey desde tu deca a tu cementerio excepto ella misma ¿qué es lo que vamos a aventar por lo general si vamos turno uno y si no la tenemos en la mano rugido si ya la tenemos en la mano aventamos un mono que pueda reivir pero ¿por qué vamos a aventar rugido? porque Sunlight Wolf no los va a recuperar entonces la tirada es como llevamos los tres círculos y de dos a tres hay net mining es buscar la gacela y buscar la manera de poner dos monos en campo para que el Sunlight Wolf se haga con ya el ya el la gacela habiendo que va a ser efecto de aventar la trampa y con la gacela en cementerio para poder recuperarla con el primer efecto de Sunlight Wolf y para poder recuperar la trampa con el mismo efecto el segundo de Sunlight Wolf eso es más sencillo de lo que parece de hecho y tenemos aquí a Kid Laio si esta carta es convocada por nos pide dos o más monstruos de fuego puede que tengan confusión con lo de dos o más y que no diga aquí específicamente tres cuando dice dos o más y por ejemplo es un Link 3 un Link 4 significa que podemos utilizar monstruos Link que ya tengamos como el número de materiales igual a sus flechas ejemplo tenemos Sunlight Wolf en el campo y un no sé un Salam Great Falco que de hecho revivió por X razones ¿no? con ellos podemos hacer a Kid Laio ¿por qué? porque Sunlight Wolf nos va a valer por dos ya que tiene dos flechas el rating 2 así que esa es una una mecánica a tener en cuenta aquellos monstruos Link que no digan eso como por ejemplo este men que solamente ah no sé también ¿quién no lo dice? ¿quién no lo dice? creo que ninguno de los que tenga quien dice eso tú no tú no tú tampoco tú tampoco tú tampoco bueno dos o más estos son Link 2 Link 2 Link 2 bueno si no dice creo que uno de los de la vida es así si no dice dos o más y por ejemplo dice tres ahí sí no vas a poder usar los monstruos Link como como el número de materias ahí sí va a contar por un mono porque ese sí te está pidiendo específicamente los tres así que nos queda explicar el efecto de Hitlayo una vez por turno si esta carta es si esta carta es convocada por Link puedes seleccionar una carta en el campo de tu oponente de mágico trampa barajarla al deck tiene que estar en la zona de mágicas y trampas no puedes regresar campos ahora una vez por turno durante tu fase main si esta carta fue convocada por Link usando Salaman Great Hitlayo como material puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y otro monstruo en el cementerio su ataque se convierte del ataque del primero se convierte en el ataque del segundo esto nos sirve para hacer que monos que no podamos pasar por batalla se hagan chiquitos chiquitos o sea por ejemplo seleccionamos un mono que tenga de 3000 y seleccionamos nuestro Link se fogata de cementerio el mono ese se va a volver de 500 por poner un ejemplo así muy rápido es más bien como un finisher como una manera de pasarse cosas fuertes el efecto realmente fuerte es el de regresar cartas al campo porque si ven aquí no es una vez por turno así que podemos convocar a Sunlight Wolf regresar algo hacerle Tencent Shokan lo de convocarlo usando el mismo y va a regresar algo ahora estos efectos de que de que tienen que estar había sido convocados con el mismo como material se pueden activar aunque no lo hayas usado solo a él por ejemplo no tienes campo pero tienes Sunlight Wolf y otro mono puedes hacer Link con esos dos y activar el segundo efecto de Sunlight Wolf que llegue porque lo usó él mismo como material aunque hayas tenido que usar dos porque no tenías el campo luego esto es muy opcional miren el Power Cop Talk que a mí me gusta porque una vez por turno ah miren es el que por ejemplo él dice 3 él no te deja sustituir él tiene que ser 3 a huevos y 3 una vez por turno puedes seleccionar al monstruo boca arriba en el campo niega los efectos de ese objetivo hasta el final del turno una vez por turno si esta carta pelea con un monstruo durante el cálculo de daño puedes sacrificar un monstruo que quede esta carta apunte el ataque de esta carta se duplica hasta el el cálculo de daño bueno se vuelve el doble del ataque original si ya tenía un incremento no aplica solamente se vuelve se vuelve ya 4600 él me gusta pero es fácilmente sustituible igual que este tipo el Link Discipline puedes sacrificar un monstruo al que esta carta apunta roba una carta entonces coloca una carta desde tu mano en el fondo de tu deck una vez por turno o hard ones por turno ellos me gustan pero fácil fácil los puedes sustituir por The Code Talker Proxy Dragon Code Talker o más popularmente creo que he visto que utilizan al administrador de la flama por el busteo de 800 estaría bien de hecho creo que no he utilizado casi al Link Discipline voy a es más aquí en directo vamos a cambiarlo vamos a meter al administrador así que pues bueno queda así el que si es opcional es este men o sea igual The Code Talker y sirve igual o al esta madre o este este es popular este es bueno porque hace que hagan piercing damage a los monos a los que apunta ojito también puede hacer que los del oponente hagan piercing pues básicamente eso es vamos aquí está lo de robar una mano trae siempre de robos ok con esta mano que podríamos hacer Siren Mining descartando la otra Siren Mining añadimos al Gacela convocamos Lady Dibog Lady Dibog nos busca Salaman Gate Mir no 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 al Mir no al Foul hacemos que será cualquiera de los dos no importa el chiste es hacer Lince Fogata convocar ya sea al Mir o al o al Foul para tener el Link 2 y ya poder bajar al a la Gacela y seguir otro sample draw este está mucho mejor círculo añadimos Gacela ya no tenemos que hacer más malabares convocamos a la a la vieja esta a la Dibog y continuamos igual entonces creo que tengo aquí unas repeticiones vamos ahí a un duelo en directo a ver qué pasa a ver ojalá no me salga un Mirror Match una cosa sí es cierto si no juegan rápido se les va a acabar el tiempo con este deck les recomiendo tener activados los diálogos porque te puede dar yo sé que es a lo mejor medio segundo un segundito más para tiempo para pensar pero activen los diálogos y desactiven las animaciones porque sobre todo si su teléfono es como que un poquito más como que le cuesta el trabajo el Dunex desactiven las animaciones miren ahí contra otro este Playmaker vamos a activarnos primero vamos a ver fíjense sign of mining vamos a tirar al Jack Jagger y añadir como les había contado si añadimos aquí a la gacela la gacela se va a poder convocar convócate gacela llega la gacela aventamos ahora normal sumon de Lady Vibox vamos a añadirnos a este mini vamos a hacer Link 1 este no importa de que lado lo pongas cuando vas primero vamos a buscar nuestro campo y ahora he estado guardando al Foul ahorita les enseño para que lo monto aquí vamos a hacer Sulla y Wolf y ahí a la convocación de Sulla y Wolf sí vamos a hacer Foul y vamos a ponerlo justo debajo de Sulla y Wolf de manera que el efecto de Sulla y Wolf nos va a recuperar a la gacela ahora procedemos a hacerle Tense Shokan al al Sulla y Wolf lo ponemos del otro lado tenemos el circuito que nos guiará al futuro no activamos el efecto del rugido lo vamos a recuperar con el Sulla y Wolf para poder para poder estarlo reciclando en caso de que el duelo se extienda ahora si se dan cuenta aquí puedo activar el efecto Jack Dragon y vamos a regresar el otro Sulla y Wolf para convocarlo aquí debajo podemos hacer Firewall Dragon pero diría que yo creo así yo creo que vamos a dejar un administrador vamos a tener que dejarlo aquí abajo pero nos va a dar el busteo aquí tenemos la protección ojalá hubiésemos abierto con una ojalá hubiésemos abierto con una con otra mágica trampa para poder dejarla ahí y que no sepa dónde está el rugido pero pues bueno aquí ya tenemos una interrupción importante y en caso de que nos vayan a pasar por batalla tenemos o por efecto tenemos una protección es arriesgado negar el primer movimiento porque puede que sea un baiteo y ya tenga con que seguir jugando miren era fluffado bueno por lo menos podemos aguantar la destrucción ahora se va a poner a buscar miren el perro se va a poner a buscar para hacer su fusión otra vez este llegó especial por efecto del azar del estoy viendo así que puedes convocar normalese pero cometió el error de ponerlo enfrente del monstruo así que sobregadokana vamos a regresar a a la mano ahí está la poli no hay que preocuparnos mientras no tenga más de una destrucción aunque aunque se está haciendo riquísimos más uno más dos y más no mames ya tiene ocho cartas en el deck no cabe duda de que los fluffar abren matones abren matones y cuando no para el río solitos está la nueva animación de la fusión a mí me gusta ver las animaciones se los digo no me gusta pero bastante a ver si no los mata por batalla vamos a poder protegerlos y aquí como lince fogata es if podemos protegerlo aunque en teoría eso podría ser este pues así como chain block pero pues a ver uy que tan mamá yo creo que si no va a pasar por batalla si hace el pinche lobito ese del diablo se viene de este bichos de sable se vive si la tenía no mames me va a matar les dije que recuperar este recuperar la pinche digo negar la polimerización así abriendo abriendo todo era pues arriesgado y en enfrentación de ecoteca pues ya que haces aquí ya perdimos este duelo sobre todo porque el efecto de la cera no se activa en cálculo de daño así que adiós Thunderbolt y adiós puntos de vida como todo como todo puede que juegues bien puede que juegues mal vas a tener matches buenos vas a tener matches malos eso es inevitable ¿no? vamos a intentar otro aquí así como venga ahora lindo justo ahora es el tier 1 no sé puede que sea un poco que no le sepan jugar ya veremos como se siente esto pero eso sí o sea por mucho que estén jugando el deck más top de los tops cuando te toca te toca y pierdes apriamos primero y abrimos con el ceiling vamos a ver vamos por aquí si abrimos y vamos por soul otra vez va a caer nuestra gacela aquí si abrimos con dos mágicas y trampas así que voy a tratar de dejar varios monos en el campo para para poder activar el middle ceiling vamos el mismo combo ya hace rato salamandrexplayers haciendo el mismo combo una y otra vez pégale ahí no más sin pola vamos en el campo aquí vamos en nuestro campo y pasamos a hacer sunlight wall exactito la misma jugada recuperamos gacela que tener en cuenta que puede llegar a ser un más difícil con el hecho de que el vato este tiene la posibilidad de negación y de disrupción y de chingada así que hay que jugar hay que andarnos con ojo pero con cualquier ve que hay que darnos con ojo con el pinche kaito te descuidas y que hace 10 convocaciones en este caso yo creo que voy a voy a descartar a mi gacela y ahora recuperar otro turno lo que le voy a dejar este men en defensa no lo destruyas le destruye en propio campo y vamos a dejarle a dos a dos a dos listo vamos a ver que haces amiguito un cackdown o un dj crow hubiera estado pero si mira doro empieza kaito seguramente va a empezar por un tifoncito claro que si no nos va a quedar de otra ken pues dejarlo pasar ya que que hacemos le pegó al rugido aquí va galaxia exis aquí vamos si quieren la mano lanza prohibida ya nos chacalio aquí está la magia en el ceiling efecto del inicio fogata salvamos a nuestros monstruos se va el galaxy ice el kaito se las ve duras pensando que va a hacer termina su turno todo de son la iglesia vamos a recuperar un monstruo aquí si puede si puede destruirnos porque ya volvimos al inicio fogata el efecto de todas maneras se va a resolver vamos a recuperar esta y estamos un poquito en aprietos a menos que ahora colincio fogata y tenemos para activar no es un itey oh birba no vamos a dejar colocada esta y sin miedo al diablo no vamos a ver vamos a ver el men quiere hacer su galaxia cosas ok con el galaxy wizard wizard efecto de galaxy wizard vamos a negarlo el oponente se las ve duras muy probablemente no vi cual de los dos activo activo no dice cual simplemente activo ok no se que es lo que pretendía seguramente sacrificar para buscar y seguramente aquí se viene sorrende vamos a ver ojo que tenemos dj crow por si tiene todavía como seguir le desterramos el mono que vaya a revivir andale kaito ya pendejo todo pinche día ahí pensando una jugada ya me encanta jugar con sus micas del mago oscuro digo con su tapetito del mago oscuro y sus dexil micas a mi me gustan estas micas como las que acaban de dar que son así como con un motirito bien parejo porque a veces no se dan cuenta que colocas hay unas negras creo que son las de leo que vieron año pasado esas me encantan porque no se ven o sea me ha pasado a mi no las veo o sea las dejan colocadas y por estar en la pendeja luego voy y que tenía eso colocando que verga todo depende de que robamos amigos miren lady diva aquí viene lo bonito vente aquí vamos a hacer la lady diva para buscar a salamón gris vamos a convocar a salamón gris y no tendríamos como recuperar la trampa así creo que sí vamos a ver no creo que ya me acabé mis online y wolf si eh vamos a tener que proceder a rendirnos no justo en este momento no tenemos como hacer salamón gris los monstruos y verso tú y tú vamos por el flame administrator que que bueno que se lo puse y vamos acto seguido por hitlayo para regresar esa molesta carta que tiene ahí atrás colocada a su baraja se va su carta si el oponente no roba algo para poder jugar es su render seguro no quiero saber si no lo hicieron nada también veamos kaito que vas a hacer otra vez un ser y pues ya nos lo chingamos señor kaito controlador de enemigos me sirve me lo quedo no creo que la vayamos a usar pero sirve ya nos sacamos el extra deck y ahora si nos conviene recuperar el rugido por su propio efecto atacamos y terminamos con el duelo kaito controlado adiós galaxy ice creo que no va a haber necesidad de mostrarles las repeticiones porque lo que les quería mostrar ya se vio aquí así que ese sería el fin del video el deck no es tan caro pues bueno si o sea unos 40 mil gemas yo creo que si pero yo creo que vale mucho la pena y en el cambio no te armas el lega got mundial así que ahí vemos qué tal va todo no te armas no te armas no te armas no te armas Gracias por ver el video.